Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Cae sujeto en la comunidad TINETI tras sorprenderlo con abundante ilícito. Un sujeto fue capturado tras ser sorprendido con varias porciones en las últimas horas. En la comunidad TINETI en el departamento de San Salvador. Se trata de Jaime Noé Valles de 36 años de edad quien fue arrestado en un procedimiento. Desarrollado por efectivos de la Fuerza Operativa Conjunta Antinacional FOCA. Autoridades de la Policía Nacional Civil detallaron que a Valles. Quien fue arrestado como parte de las acciones del Plan Control Territorial. Se le acusa por el cargo de posesión y tenencia de ilícito. De acuerdo con la información, el sujeto fue sorprendido cuando transportaba abundantes porciones. Será procesado en los próximos días. En este tiempo la policía no pierde tiempo, rápido los procesan. A veces los mandan a Bartolinas o a cárceles o a prisión provisional. Si tienen las pruebas necesarias, los sujetos van para la cárcel. Con eso que le hallaron a este sujeto es prueba suficiente para que pase varios días en la cárcel. El Plan Control Territorial está capturando a todos estos sujetos. Apenas es el comienzo de la fase 4 amigos y amigas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. La Vaquita capturado por distribución de ilícito en Comayagua. La Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas capturó este lunes a alias La Vaquita. Considerado uno de los principales distribuidores de ilícito en Barrio Lourdes en el municipio de Comayagua. Zona Central de Honduras según su historial delictivo producto de las investigaciones alias La Vaquita. Es uno de los principales distribuidores de ilícito actividad ilícita. Que desarrolla para la organización criminal Mara Salvatrucha MC-13. Al momento de requerirlo fue encontrado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, cartuchos sin percutir y percutidos, 41 bolsitas plásticas transparentes, conteniendo en su interior hierba seca. Otro pandillero capturado en Honduras de la Mara Salvatrucha. El nombre de esta pandilla no quiere decir que sean salvadoreños. Hay hondureños dentro de esta organización también de Guatemala y México y de muchos otros países del mundo. Muchas personas piensan que es una pandilla de salvadoreños. Y en ese grupo delictivo hay muchas personas de diferentes países que la policía anda capturando por todo el mundo no solo por El Salvador. Hasta aquí la noticia gracias por ver mi video por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.